El 175 aniversario de la Guardia Civil y en el 40 aniversario de Aspaceba, se ha decidido organizar conjuntamente el cuarto cross solidario con motivo de la Virgen del Pilar que se hace en la ciudad de Badajoz. Es un cross solidario que va a tener lugar en el casco antiguo de Badajoz y en el entorno de los puentes de nuestro río Guadiana y que está abierto a todo tipo de participantes, desde niños hasta adultos e incluso hay un dorsal cero para que puedan participar aquellos que no quieren hacer la carrera o la caminata. Todos los beneficios irán destinados al centro de Aspaceba, que es un centro con una gran trayectoria de auxilio y de apoyo a las personas con esta discapacidad de parálisis cerebral. Poner en valor ese trabajo que ha hecho la Guardia Civil de organizar esta actividad solidaria y animar a todos los pacenses a que participen por una buena labor y un día muy bonito de convivencia entre nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil y la ciudadanía de Badajoz. El cuarto cross solidario realmente es un evento deportivo que organizamos con una doble finalidad. Por un lado es que como Guardia Civil queremos abrirnos un poquito en esta línea deportiva a la sociedad, pero sobre todo es poder aprovechar ese tirón para que revierta en favor de las asociaciones que día a día están facilitando muchísimo la tarea a la sociedad en general. Surgió hace cuatro años en colaboración con Princesa Red, ellos nos dieron un poquito el primer impulso y a día de hoy, sobre todo colaborando con una asociación como Aspaceba, las personas que hay, la disposición que tienen, los conocimientos, las ganas de trabajar, pues ya sale un evento donde integramos totalmente personas con discapacidad, recursos que tenemos nosotros y más de 1.200 personas que hubo el año pasado, 500 que llevamos ya escritas en una semana, o sea, un apoyo social que a nosotros nos encanta y nos ilusiona para seguir trabajando. Hemos incrementado, hemos duplicado el número de categorías. La idea principal es que los niños, sobre todo, encuentren mayor encaje en su edad, con la carrera que desarrollan. Este año también hemos introducido una modalidad de participación para las personas con movilidad reducida. Bueno, a mí me gustaría mucho disfrutar de ese momento, cuando ellos salgan y cuando ellos lleguen a meta, porque van a correr integrados con los niños más pequeños. Entonces, creo que estamos haciendo una escuela muy interesante. Los niños, viendo personas que tienen una serie de dificultades, queriendo estar con ellos y compartiendo un día que esperamos que sea muy bonito. A nivel de adultos, pues diferenciar un poquito, ¿no? La gente más joven, un poquito la más mayor. Son dos itinerarios largos, uno que atraviesa el centro de Badajoz, pasando por la Plaza Alta, y otro que tiene dos kilómetros menos y es más adaptado a gente que no hace deporte con tanta habitualidad, ¿no? La cuota de inscripción es única, son cinco euros en todas las categorías. Está abierto hasta el día 24 de octubre. Aspace Badajoz es una asociación dedicada a la atención a personas con parácter cerebral, discapacidades afines y su familia. Somos de ámbito provincial, disponemos aquí en Badajoz de dos centros y un tercer centro en Zafra. Atendemos aproximadamente a unas 250 familias a lo largo de toda la etapa de su vida. Esa labor la realizan 90 personas, de las cuales estamos encantados, porque son personas auténticamente maravillosas, gente especial. Aprovechando todos los actos que este año vamos a celebrar del 40 aniversario, actos de sensibilización que ya se han hecho, el acto central del día 28, otro acto más que se va a hacer en San Francisco y un acto en Zafra. Es un acto más, sobre todo, que nos va a dar mucha visibilidad por la repercusión que va a tener. Miembros de la Guardia Civil contactaron con nosotros y le ofrecemos la posibilidad de trabajar en el diseño de la camiseta y también en la elaboración de esas medallas para entregarse a los pequeños. Ellos accedieron y, sobre todo, han visto el trabajo y han quedado perfectamente encantados. Según las cifras que están barajando, que manda la Guardia Civil, ya hay más de 500 inscritos en menos de una semana. Posiblemente esperemos unas 1.300 personas inscritas. La verdad es que va a ser una auténtica fiesta.